Hoy mismo se inicia la escritura de un conjunto de viviendas, en este caso son 458 viviendas, las que se van a escriturar a lo largo de hoy y mañana, que unidas a las 112 que recientemente se han entregado, suponen una entrega en el último mes de 570 viviendas de Engias. Es una situación que ha permitido ya a lo largo de este año entregar 2.118 viviendas en nuestra ciudad, que de manera inmediata, en las próximas semanas, entregaremos 350 nuevas viviendas, con lo cual nuestro compromiso de llegar casi a las 2.500, 2.468, se cumpliría en el marco de lo que es la política de vivienda en Sánchez Sur. Quiero decir que estas viviendas, estas últimas viviendas, suponen una inversión de 101 millones de euros. Esto da muestra de la prioridad absoluta que se está dando a la política de vivienda en nuestra ciudad.